Ok, hola, buenos días, ya entró el calor caliveño en nuestras tierras, entonces habrá que tocar con un poquito de menos ropa. ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo están todos? Bueno, oficialmente el primer trimestre ha terminado. Ahora comienzan las piezas del segundo trimestre. Entonces, yo no sé si ustedes recuerdan que yo puse para este, como comentario de el Romberg en re mayor, que yo notaba que mi entrada en la cuerda no era nítida. Entonces, me puse a pensar en qué obra podía trabajar, que fuera divertida, y que yo pudiera trabajar mi articulación de la mano derecha. Y llegué a la conclusión de que la suite para chel y jazz trío de Clau Bolín era un excelente, o sea, podría ser cualquier obra del barroco, pero quise hacerlo con el Clau Bolín jazz trío, el chel y jazz trío, porque tiene cosas muy buenas. ¿Ok? Tiene cosas interesantísimas y tiene cosas muy buenas. Yo les voy a compartir la partitura. ¿Verdad? Yo la voy a tocar con aquí, pero les voy a compartir la partitura. ¿Qué es esto? Exactamente. Entonces, aquí está, Barroquín Rhythm. ¿Ok? Entonces, vamos a tocar con un poquito de holgura. Recuerden siempre hacer su Chepchi en todas las cuerdas, con un poquito de vibrando para saber... Para conocer... Para conocer... Para conocer... Para conocer... Para conocer... ... Amén. 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 Este. Acción. Verbo. Muy importante en nuestro display como en nuestra disposición como músicos. Ok. Saber cuál es el verbo que tiene que aplicar en un momento determinado. Ok. Entonces, fíjense ustedes Esta maravillosa obra Esta maravilla Esta maravilla Esta maravilla Ok, entonces Déjame ir un momentico explicando Cada una de estas maravillosas entregas Ok Fíjense, hay un punto Sobre el do El cual yo Hay un punto y un acento Entonces yo dije Bueno, ¿cómo lo voy a tocar? ¿Cuál sería el Alexander para eso? ¿Cuál sería la arcada adecuada? Probé el talón Y me mandaba a la punta Entonces dije Bueno, vamos a hacer Para hacer el staccato Este staccato Y después el acento Porque fíjense que después No hay Fíjense que después no hay Está este punto Y este acento Pero después no hay Punto de acento Y después no hay Es decir Punto, staccato, acento Y detaché simple ¿Cuál sería la arcada? Ahora, vamos a meterle la lupa Al artesán de eso Fíjense que es Esa es la cadencia, ¿no? Por eso es que la llaman Baroque Baroque in rhythm Porque las armonías Son las progresiones más Que se usan En el baroque Estamos en do mayor Entonces Ya sabemos Que el precadencial de do Es re menor Luego El cuarto grado de do Sería La definición sería ¿Verdad? Y la sexta La sexta La 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 menor Es la Entonces fíjense Aquí el tema Lo presenta Ahora Que Alexander Que Alexander Alexander es Mente Cuerpo Y espíritu Entonces Es una parte Que está Muy por encima De la técnica El jazz El dominio De los músicos Que se desarrollan En el género de jazz Son 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 Personas Sumamente talentosas Con una Preparación académica Brutal Y con un dominio De los modos Sobre todo De los modos Esto es Este Esta suite Realmente Es Una Una suite Que es Más clásica Que jazz ¿Ok? Es música Que está más Enmarcada Dentro de lo clásico Y dentro De lo clásico Tenemos que hacer Las articulaciones Entonces Ahora Empiezan Las licencias Las licencias Voy a bajar Un momentico Aquí Porque necesito Que vean Yo estoy tocando Con partitura Pero Yo necesito Que ustedes vean Lo que yo estoy haciendo Después de la letra C Viene un 5 cuartos En la letra D Después de que Hizo toda La verdad Ok Entra un 5 cuartos Con un 10 por 8 Entonces El ritmo es Pa 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 O sea En realidad Este compás Es un compás ¿Verdad? En vez de 10 octavos ¿Verdad? Serían 1, 2, 3, 4 5 octavos Este se convierte en un compás, fíjense que está, aquí hay cinco y aquí hay cinco, aquí hay cinco y aquí hay cinco. Aquí hay cinco corcheas, aquí hay cinco corcheas, aquí hay cinco octavos, aquí hay cinco octavos, aquí hay cinco octavos y aquí hay cinco octavos. Entonces, la acentuación es y mantener, por eso fue que escogí esta pieza para no perder el artesal de la articulación. ¿Ok? Entonces, hace una progresión para llevarnos a Fa mayor. ¿Ok? Entonces, aquí voy, los voy a dejar ahí y voy a tocar de acá. ¿Ok? Para que no sea tan fraccionado. Y un poquito obtengo. ¿Ok? 104. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, fíjense que interesante, ¿no? Él hizo el La menor. ¿Ok? 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 Con Do natural. O sea, voy a... hago... ¿Ok? ¿Ok? Ahí no hay mucho que explicar porque es sumamente sencillo en la música barroca. Es muy simple y simplemente hay que tocar afinado con buena articulación. ¿Ok? 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 Vamos a hacer eso todo otra vez. Sería... fíjense los planos, ¿no? ¿Ok? 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 Esa es la letra O. vamos a buscarla en las partes aquí compartidas esto fíjense aquí lo tiene ok letra O ok 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 Vamos a bajar Para que vean esto que estoy tocando En letra Q Fíjense Lo que hace Bolín Él hace Es un desarrollo De la célula No sé si se acuerdan Del rap time Que dice Bueno hay mucho De ese rap time Aquí Aquí hace Primero hace Vamos a bajar Claro que sí, ese es el consecuente De ese rap tang Entonces él hace 1, 2, 3 y 1, 2, 3 y Ah, ah, está escrito Yo le puse una ligadura para hacer Ok, vamos a explicar ahí Fíjense en esta escala Muy difícil de analizar críticamente ¿No? Eso sería Ok, vamos a seguir bajando para que ustedes vean Lo que estoy haciendo Ok Aquí estoy en la escala que les dije Vean el compás Después del sol bemol El arco para arriba Hacemos Ok Muy difícil de pensar musicalmente ¿No? ¿Cómo se hace...? ¿Qué? 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 Entonces vamos a buscar la siguiente página. A ver. Esto. A ver. A ver. Esto. Ok. Aquí ya estamos. Vamos a hacer esta cadencia. Vengo de un, dos, tres, cuatro, cinco compases antes del compás, del primer compás. Este es el principio de la página. Entonces hacemos. Ok. 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 Vamos a hacer eso otra vez. Otra vez. Otra vez. Ok. Ok. Vamos a entregarles eso bien. Dos compases antes de este do. Antes de este do. Ok. Hace, antes de este do. Hace lo siguiente. Hace. Do, re, cinco, la, re. Otra vez. Otra vez. Entonces yo tengo que mezclar. El artesán tríndrico de este pasaje. Ok. Ahora vamos a hacerlo a tempo. Ok. Y nos vamos. Ajá. Sí. Vamos. ¿Por dónde? Sí. Vamos por este mi. Ok. Vamos a hacerlo por última vez. Y cuando ahí entra el tema, pongo la página completa. Entonces. Ok. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Ok, voy. Ok. Aquí tengo que hacer un poquito. Ok. Sería letra Y. Y o B pequeña. B. B de Venezuela. Ok. Entonces. Fíjense bien. Porque ha sido un fastidio tocar. Voy a tocar desde. Desde siete compases antes de B. Hasta el final. Y después explico. Ok. Entonces. Y después. ¡Gracias. Y después. Y después. haz. Y después. Ok, otra vez Vamos a seguir Ok, y acá no Ok, y acá no Ok, y acá no Ok, entonces Desde el tema, ¿verdad? Voy a ir explicando Por qué es importante Por qué escogí esta pieza Este movimiento Ahí está la articulación limpia, ¿verdad? ¿Verdad? ¡Gracias! Ok, vamos a hacer esta última cadencia para que ustedes vean las notas. Ok, fíjense, desde 10 por 8 igual, ¿verdad? Desde aquí voy a tocar, desde aquí, entonces. Ok. Entonces, lento sería... Ok, vamos a hacerlo otra vez, porque me estoy trabajando. Ok. Hay que evitar, sobre todas las cosas, que el arco brinque. O sea, vamos a venir de ese tema, ¿ok? Para tocarlo con emoción. Y... Ok. Ok. Ahí viene el coco, ahí viene el coco, pum, y me agarró. Ok, entonces es... Yo tengo como un cruce de digitaciones. Ok. Entonces, vamos a intentar, la última vez, desde el tema... Ok. Ok. Entonces, si no me agarra, si no me agarra la primera hojilla, me agarra la segunda, ¿no? O sea, ahí dice, muy bien esto. Y aquí, en la cadencia del cuarto grado, me caí. Mmm. Piense cómo son las notas. Ok. Entonces... Ok. 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 Ok, ok, ok. Ok, 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 ok. el doctor Miguel Rojas siempre me decía que hay que tratar de tocar con la mano izquierda fuerte y con la mano derecha piano para que te salga chévere entonces los pasajes rápidos en la cuarta hecha entonces la cuarta hecha otra vez y vamos a agarrarlo de donde lo habíamos agarrado vamos a agarrarlo de donde lo habíamos de que nos acabamos de agarrarlo de donde lo habíamos de la cuarta hecha ¡Gracias! Música Vamos a ver No me puede salir así Con todo el pasaje ¿Ah? Ok Bueno Vamos a poner la pantalla Vamos a dejar de compartir pantalla Para hacer Para finalizar Ok Entonces Vamos Voy a tocar así Para que vean Las limitaciones Porque son limitaciones complejas Ok Vamos a hacer La última cadencia Música Música Y aquí nos apoyamos bastante ¿Ok? Hacemos Y la digitación De la recapitulación Música 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 ¡Gracias! ¿Ok? Entonces ya espero que con esto estemos listos para empezar el segundo trimestre. Los 10 estudios a partir del 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 de Popper. Los caprichos 3, 4, 7, 3, 4, son 4 caprichos de piedra. 2, 3, el que está en sol menor, el que está en si bemol mayor creo. Ese, ese. Pero me lo tengo que estudiar. No puedo tocar así a lo loco. Este, ese capricho, el 4, en re menor, precioso. El capricho número 5 y el capricho número 7. 2, 3, 4, 5 y 7. No, son nada más 4 caprichos. 3, 4, 5 y 7. Listo. Esos son los caprichos de piedra. El concierto, los conciertos son el Kavalevski, el Kavalevski, el Sensang y el Lalo. Ok, los conciertos de piso. Y el concierto para pasar el trimestre es... Ese es el, el Haydn en re es para pasar al tercer trimestre. ¿Sí? Pero antes de ver el Haydn en re, tenemos que ver este, el Lalo completo, el Sensang completo y el Kavalevski completo. No se preocupen por lo complejo e intenso de los repertores. Lo que se quiere es que ustedes toquen chévere y se sientan a tocar sus audiciones y salgan airosos. No es solamente tocar conciertos. También es importante... No es solamente tocar conciertos. Todas esas partituras las vamos a ver Ok, Ruslan y Ludmila Este, el Don Juan El Don Juan de Strauss Y, este, ¿cuál es la otra pieza? Y la Marra de Biza Ok, esos tres repertorios que están Más la de los Enzán, Cavalewski Los diez primeros estudios de Popper Y los cuatro caprichos de Piatti Con tres preparatorios de Popper Que son Candela Pula Ok, entonces Ya oficialmente estamos En el segundo trimestre de la maestría Espero que les haya gustado Este Abreboca Con Cavalim y Barroquiluero Chao